Hola amigos de YouTube nuevamente bienvenidos al canal hoy les vengo a hablar de 4 fragancias de la casa de Cuba París que sabemos que son fragancias que no tienen un precio tan alto en el mundo de la perfumería sus precios son bastante accesibles y se vuelven fragancias que se pueden adquirir a un precio bastante cómodo y logramos tener aromas bastante buenos entre ellos yo tengo aquí 4 que considero con las cuales ustedes pueden iniciar que van a ser las fragancias que son mucho más populares en la casa de Cuba París y que tiene un poco aromas fuertes y unos frescos pero iniciar con estas 4 es una perfecta iniciación para seguir coleccionando un poco más de fragancia La número 4 que yo tengo acá vamos a estar hablando de lo que es Cuba Blue esta fragancia es característica de ser un aroma muy similar entre CK1 y CKB pero también se parece a Blue de Chanel es una fragancia que tiene esas 3 índoles en esas fragancias considero que es una mezcla bastante buena lo negativo es que no dura mucho dura aproximadamente unas 3 horas pero el precio nada mal porque lo podemos llevar con nosotros y reaplicar lo que sí les aconsejo es comprar la versión de 100 ml para que tengan bastante fragancia y la puedan estar reaplicando cuando vean ustedes no sientan el aroma es una fragancia maderada especiada, tiene sus toques frescos, sus toques atalcaditos suaves pero siempre posee algo cálido pero aunque tenga algo cálido la fragancia no se logra sentir tan potente puesto que tiene notas que se iban a hacer como especiadas a ellos va a estar la maderada, las notas de vainilla, almizcle, un toque de especies y un poco de notas cítricas al inicio la fragancia va para el verano, entre más calor va a ser mucho mejor su rendimiento puesto que es ahí donde va a ser que la fragancia tenga el performance como debería de ser pero lo característico de este aroma es que se le va a sentir bastante bien la frescura con lo especiado de una forma un 50 y 50 el precio es bastante cómodo pueden lograr conseguir la versión de 100 ml alrededor de los 12 dólares a 15 dólares por lo tanto no está nada mal, es muy buen precio para iniciar y Cuba Blue es una de las fragancias que muchas personas he visto yo en fraganceros y en otros lugares que comentan que han iniciado con esta fragancia y no la pasan nada mal sino más bien una fragancia que por precio y calidad es una fragancia fresca y bastante juvenil y que es bastante rica poderla oler y sentirla es un aroma simplemente limpio, un poquito jabonoso y le da una sensación abanillada pero hasta el final de la fragancia de su vida útil por lo menos una hora y media después de esa hora y media empieza lo que es la vainilla suave a tener en esta fragancia una característica fuerte a algo abanillado de ahí Cuba Blue se puede caracterizar para utilizarla desde 18 años en adelante como una fragancia suave, una fragancia limpia pero si considero que se parece más a CK1 con una mezcla de CKB puedo decir que Blue de Chanel si pero en un 20% casi no se parecen pero si tiene la noción y el recuerdo de ser similar a ese tipo de aromas y eso es Cuba Blue siguiente fragancia vamos a estar hablando de Cuba Red muchas personas me han preguntado Sammy que fragancia puedo utilizar que sea de tabaco y esta es la respuesta Cuba Red yo sé que hay fragancias bueno cuesta conseguir fragancias de tabaco pero acá tenemos una de muy buen precio muy buen performance y de la casa de Cuba París que no pasa desapercibida este aroma dura bastante bien es un amaderado chipre con tabaco con una sensación cálida y amaderada que le da sensaciones terrosas al aroma se puede utilizar versátilmente pero hay que tener cuidado en climas de calor porque si puede llegar a ser ostentoso esta fragancia con el costo que tiene 15 dólares la presentación de 100 ml puede llegar a ser pesado en la piel si le utilizan de días de calor así que tienen que ir con cautela con un poco de equilibrio que en días de verano 3 atomizaciones días de calor días de frío unas 6 atomizaciones y va a ir bastante bien lo interesante de la fragancia es que tiene similitud un poco con lo que es Burberry London For Men y si se asimila pero puedo decir un 40% siento que tiene un ADN diferente un ADN propio de la casa de Cuba y esta red me parece genial es una fragancia elegante puedo decirle que es una obra maestra de la casa de Cuba París puesto que es aunque tenga un aroma que sea un poquito genérico pero el precio que pagamos calidad y precio es bastante bueno y una fragancia que para muchas personas que les gusta el tabaco esta va a ser una gran opción para ellos me dura aproximadamente unas 6 horas en la piel una estela moderada las notas de salida va a ser tabaco notas de corazón de madera y especies y notas finales de musgo de roble son pocas notas pero de esto hace un gran aroma y un aroma para personas que ya quieran tener una sensación madura un aroma maduro en su piel puedo decir de unos 25 años en adelante y eso es Cuba Red siguiente fragancia estamos hablando de Cuba Silver Blue esta fragancia es bastante mágica es una fragancia que desde el primero la atomizamos y nos va a gustar nuestro olfato porque es muy similar a lo que es Blue de Chanel pero aquí vamos a tener un aroma que vale unas 8 veces menos que Blue de Chanel me costó alrededor de unos 15 dólares la presentación de 100 ml también casi todas rondan en ese tipo de precio de 12 a 15 dólares las más populares 15 y 16 de ahí 11, 12, 13 dólares yo les aconsejo siempre ir por la versión de 100 ml puesto que así pueden sobre aplicar porque no son fragancias malas las podemos utilizar casualmente y una de ellas Cuba Silver Blue es de ese tipo de aroma que da una sensación aromática fresca una sensación cítrica y bastante verdosa acá puedo encontrar una fragancia versátil pero si la inclino un poco más a poderla utilizar en días de calor porque en días ya de noche de frío de lluvia la fragancia rinde menos puedo encontrar también en esta fragancia una sensación espectacular de algo fresco y mentolado pero las primeras atomizaciones es exquisita porque la frescura es tan radiante y tal vez se le siente un poco de alcohol pero ese toque de alcohol dura aproximadamente unos 5 o 10 minutos toda la duración del secado y luego de eso boom desaparece y empieza a dar un dulzor mentolado rico y fresco en tu piel también considero que es una muy buena pieza de la casa de Cuba París y para muchos esta fragancia no la conocen así que la vuelvo a traer al canal la pongo acá para que la puedan adquirir y no la dejen pasar puesto que por el precio de 15 dólares la presentación de 100 ml esto verdaderamente en calidad y precio no podemos pedir más una fragancia espectacular puedo decir que es una fragancia informal más que formal porque Blue de Chanel la posicionan como una fragancia de las dos índoles formal y formal pero acá va exclusivamente informal algo casual para salidas casuales ir al cine ir al super y al gimnasio cuando no sabemos que utilizar y queremos salir rápido a hacer un mandado podemos utilizar Cuba Silver Blue que va a ser una muy buena opción Silver Blue de Cuba París siguiente fragancia vamos a estar hablando de una obra maestra de la casa de Cuba París y es Cuba Gold una de las mejores fragancias que tiene Cuba en el mercado el día de hoy bastante económica y que se da a tacos ahorita por las reformulaciones que ha sufrido Le Mel con esta fragancia así que Cuba Gold es una muy buena fragancia una fragancia cálida una fragancia amaderada una fragancia aromática una fragancia que enlaza mucho lo especiado lo amaderado lo herbal también de una manera bastante rica y que la posiciona en invierno otoño y de noche pero también puede ir de día porque su aroma es equilibrado el inicio puede hacer un poco un aroma al alcohol pero luego eso finaliza su aroma al alcohol dura 10-15 minutos luego de romper todas esas moléculas en el secado es lo que hace la magia en esta fragancia así que puedo enlazarla muy bien para poderla utilizar de noche eso sí unas 6 a 7 atomizaciones y esta fragancia es muy interesante porque para muchas personas dura bastante para otros poco así que es muy sensible para los pH a mí me dura aproximadamente unas 8 horas aunque ustedes no lo crean esta fragancia 8 horas y cuesta alrededor bueno esta fragancia es la más popular y es la que más económica se encuentra de Cuba París que son aproximadamente unos 12 dólares la presentación de 100 ml y con 6 atomizaciones sí vamos a tener un buen aroma muchos se quejan del aroma al alcohol pero solo dura 10 a 15 minutos hay que darle la oportunidad a la fragancia no es mala por el precio que se paga son 12 dólares no es mala es una fragancia buena por ese precio porque rinde bastante bien una estela moderada eso sí la puedo considerar para las personas que quieran iniciar con poco en el mundo de la perfumería pueden irse por Cuba Gold para empezar poco a poco familiarizarse con aromas que ya van a ser maduros con aromas que ya van a ser especiados y esta fragancia lo amerita es una muy buena fragancia con notas de salida de pimienta rosa y toronja notas de corazón de vetiver y lavanda y finaliza con vainilla ámbar y haba tonka y se siente mucho la lavanda el musgo y lo que es un toque de vetiver con vainilla bastante fuerte una de las mejores fragancias tan populares que se asimila a lo que es Le Meau de Jean Paul Gaultier y Cuba Gold nunca pasa de moda siempre está presente y todavía así por muchas personas que tienen muchos perfumes esta fragancia todavía está presente en esas colecciones así que buena fragancia buen precio buena calidad por lo que pagamos ojo y Cuba Gold cualquier consulta de estas cuatro fragancias económicas muy buenas escríbeme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego y Gracias por ver el video.